Vamos a cantar una canción de Máximo Rañeri, una canción que fue exitosa hace ya muchos años, aquí en España con el título de Rosas Rojas, que se lo quiero dedicar a Yadei. Espero que sea el mejor que ayer, Yadei. Cada día que sea el mejor que el día anterior. Esta canción de tu compatriota, para ti. Rosas Rojas, a ti, te he comprado esta noche, y tú sabes muy bien, lo que quiero de ti. De amor ya no se muere, y yo no sé explicarle, por qué muero por ti. Si un día te he dejado, quizás me he equivocado, por qué grito de ti. Y ya no hago el camino, si quiero yo encontrarte, no sabes tú por qué. Aquí dentro en mi pecho, no hay nadie más que tú. Quizás el amor y las rosas no se usan ya más. Igual yo sé que estas flores de amor te hablarán. Rosas Rojas, a ti, te he comprado esta noche, y tú sabes muy bien, lo que quiero de ti. De amor ya no se muere, y quien se sienta solo, no sabrá más vivir. Como última esperanza, hoy te he comprado rosas, rosas rojas, a ti. La calle del recuerdo, siempre la más larga, no sabes tú por qué. Adentro aquí en mi pecho, no hay nadie más que tú. Quizás el amor y las rosas no se usan ya más. Igual yo sé que estas flores de amor te hablarán. Rosas Rojas, a ti, te he comprado esta noche, y tú sabes muy bien, lo que quiero de ti. Rosas Rojas, a ti, te he comprado esta noche, y tú sabes muy bien, lo que quiero de ti. Y tú sabes muy bien, lo que quiero de ti. Hola, soy yo. Es particularmente la belleza de Dios. Gracias.